A esta chica le estafaron y le quemaron todo su clan El otro día me escribió por correo electrónico para comentarme esta situación Y obviamente hay que intervenir Ya que había dedicado muchas horas a construir todo Y dos jugadores se la arrebataron Así que hoy le vamos a dar una sorpresa y recomponer todo su clan No solo esto, sino castigar a la gente que ha hecho esto mal Nos hable más y dentro vídeo Entonces la historia comienza por aquí Hola Marios, ¿qué tal? Soy Ángela El otro día recluté a unos amigos en mi clan Pero me conecté al día siguiente y me robaron todo Se llaman Alfespina y Paletogamer Tenemos dos posibles grifeadores de clan No sé, estos chicos de aquí Mi clan está en el mundo 2 del Survival 1.20 En las coordenadas 4.800, 5.900 Porfa, si puedes ayudarme a restaurarme todo Te lo agradezco Me llevo mucho tiempo conseguir todas mis armors Y ahora no tengo nada Sola y agua y fuego Veo todos tus vídeos y me encanta jugar tu server Pero ahora ya no tengo ganas Y chicos, ya estamos aquí en Nautic Y esto de aquí no se puede tolerar No puedo tolerar que haya gente que se quede sin ganas de jugar en mi servidor Porque hay otras personas, ladrones, grifeadores y demás Que hayan conseguido esto Así que lo que vamos a hacer es investigar Lo que ha pasado por aquí Me dijeron que estaban en el mundo 1.20.2 Y las coordenadas eran A ver, PV Mario 4.865, 100, 5.989 O 5, no, 59 Ahí está Vale, me tepeo por aquí Y no hay nada, no hay nada A lo mejor es el otro Survival A lo mejor no es en el 2 Si no es en el 1 o en el 3 A ver, no, aquí tampoco No, es que es agua esto Se han equivocado de coordenadas Aquí no, se han equivocado de coordenadas, chicos A ver, si pruebo un menos ¡Ostras! ¡Mirad! Vale, por aquí tenemos el... ¡Oh, Dios! No, no, se está quemando todavía todo Se está quemando todo Para, para, para Drain, 10 ¡No! ¡Pobrecita! ¡Mirad, chicos! Toda su casa Fuera el fuego Ahí está el fuego No, y el agua también Loco y la lava No, chicos Le han grifeado todo el clan Mirad esto Le han reventado todo Y el fuego sigue expandiéndose a tope No, no me lo puedo creer ¡Joder! Pues, chicos Me da mucha pena esto, literalmente Así que lo que voy a hacer es escribirle un correo electrónico de vuelta Y contactarla Y ayudarla Bueno, voy a decir que venga Discord Y así podemos recuperar O, bueno O recomponer el clan entre ella y yo Y hacerla feliz Y que vuelva a recuperar las ganas de jugar en Nautic De hecho hay carteles por aquí No ponen nada de carteles Por aquí es que no se ha quedado sin nada, ¿no? No hay nada, tío Oye, qué pena Hola, Ángela ¿Qué tal? Soy Vmario Pásame tu Discord Para hablar Y solucionar Este problema Pásame tu Discord Para hablar y solucionar este problema Así investigaremos Quien ha hecho esto Y restaurar tu clan Un saludo, Vmario Ahí está Enviamos Perfecto, chicos Pues solo queda que Ángela conteste al correo electrónico Y conectarnos en Discord con ella Dos horas después Vale, chicos Me acabo de agregar a Ángela a Discord Y la voy a llamar Hola, Ángela Hola Hola, ¿qué tal? Mira, acabo de recibir Bueno, he leído el correo electrónico Y me he conectado Y me ha dado mucha pena ver el clan este Con una, dos, tres, cuatro y cinco casas reventadas A ver, cuéntame qué ha pasado Porque la verdad que No me gustaría que te quedases sin ganas de jugar en Nautic Por unos chavales que literalmente Bueno, pues Solo se dedican a hacer cosas malas Sí, pues mira Hace, la otra vez Había contratado a dos miembros Para que fueran Dos usuarios Para que fueran miembros del clan Y luego A un día de estos Me desconecté Y al día siguiente Me volví a conectar Y veo que está todo roto Todo grifeado Y luego cuando vengo aquí a mi casa Mira, aquí está era mi casa Ah, esta era tu casa Me doy cuenta Que no están mis armaduras Y me había costado mucho Sí, me había costado mucho Dios, vale ¿Qué armaduras era? Es complicado, es complicado ¿Qué armaduras era? Una era Vulcan Otra era Poseidón Vale, o sea Son armaduras VIPs Caras, ¿no? Sí Ah, bueno, vale Mira, lo primero que te voy a decir Tranquila porque vamos a ver Tú tienes los nicks de los jugadores ¿Verdad? Sí, sí, sí Me acuerdo muy bien Sí, perfecto Eh, pues A ver Dime los nicks Bueno, creo que son los del correo electrónico ¿No? Sí, sí, sí Alfespina y Paleto Gamer Son, ¿no? Correcto Sí, sí, sí Ellos Vale, pues yo puedo ver Barra home Alfespina Dos puntos Mira, aquí tiene un home Casa ¡Pum! Ok, vale Estoy en una casa Ostras, esta casa es del chaval Este, Alfespina Te voy a tepera aquí A ver si tú reconoces esta casa Porque esta es de Alfespina No, él nunca me mostró que tenía una casa Pues esta casa lleva construida de hace tres días Literal Entonces, eh Bueno, pues no la reconoces, ¿no? Porque esta es suya y de Paleto Gamer De hecho, creo que tienen Mira, tienen mi cara por ahí Y la de Willyrex Ala, ala Pero, ¿sabes? Ven, ven Mira lo que me he dado cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hacia el fondo Esas armaduras Esas armaduras sí las reconozco Esas armaduras son las tuyas Sí Vale, es Sí, las cuatro que tuvieron La legendaria Vulcan Poseidón y Kraken Son estas, eh Ajá Son tuyas Vale, el caso De momento no puedo O sea, no tengo pruebas De que sean suyas Tendría que investigar más O de que sean tuyas El caso ¿Qué te parece si mientras Vamos a A lo que viene siendo Recuperar tu clan Y restaurarlo, ¿vale? Para que no sea Para que no esté reventado Vale, vale, venga Sí, sí, sí Sí, pero a mí me gustaría Tener recuperadas las armaduras Sí, vale, tranquila Tranquila, tranquila Sí, sí De hecho, un momento Espérate A ver Porque ese beacon me sube Oye, literalmente Se han hecho la casa al lado tuya Son tus vecinos ¿Este de aquí es tu clan? Sí, sí, es tu clan O sea, te han robado todo Y han salido para allá Vivir en una mansión Que seguramente la hayan estafado También o algo Bueno, es igual Mira, eh Ángela, lo que vamos a hacer Lo primero es Eh, tú tienes materiales Para construir O te han robado Es que te han robado todo Literal, ¿no? Es que no te queda No me puedo creer No te queda nada No te queda nada Vale, lo primero que vamos a hacer Es recuperar tu clan Vamos a romper Esta valla de aquí O sea, perdón Este muro, ¿vale? Pero yo te voy a ayudar Con una cosa Una promesa que me vas a tener que hacer ¿Vale? Vale, perfecto ¿Cuál? Y es no volver a reclutar gente Sin conocerles de toda la vida Es decir O que sean bastante amigos tuyos Porque tú estos chicos ¿Cómo les conocías hace mucho o no? Literalmente Estaba buscando gente Y pues dijeron yo Y vine y... No, no puede ser así No, no puede ser así Sí No, no puede ser así No puedes reclutar a cualquier persona Porque luego hay estafas Y hay un montón de grifeos Y pasa este tipo de cosas Así que Eso no lo vuelvas a hacer Porque es que te voy a recuperar todo Y te voy a arreglar todo Y literalmente vas a hacer lo mismo Así que no Tienes que conocerles por lo menos Dos o tres semanas ¿Vale? Y tener su Discord Tener su contacto Por si este está... Yo que sé Te estafan Pues eso Vale De momento te quita los muros estos Que eran un poquito horribles ¿Qué más quieres? A ver Lo primero ¿Cuántas casas quieres por aquí? Cuatro Cuatro casas Vale, sobra una ¿Cuáles eran las suyas? Esta Está muy fea Es que construían re mal Si tú supieras Si, si, si Si es que te digo ¿Y para qué la reclutas Si construían super mal? No tiene sentido Vale, esta afuera No sé, yo ni me acuerdo Pero es que no puede ser Vale, esta de aquí fuera Aquí podemos hacer un cultivo Por ejemplo De caña de azúcar O algo así, ¿no? Algo de caña de azúcar Y esta de aquí, ¿qué? Esta de aquí también la podemos... No, esta sí, esa yo la construí Vale, pues mira Te voy a dar material... ¿Qué haces? Sube, sube Sube, sube Sube, sube Te voy a dar materiales Para que puedas Pues eso Construir Venga, sube Ok, vale ¿No tienes bloques? Toma bloques Toma bloques Te doy bloques ¿No tienes pico? Ahí está, ahí está, ahí está Venga, sube ¿What? No puedo ¿Por qué no? Pero sube, vamos Estoy ya aquí terminando la casa Estoy subiendo Estoy subiendo al espacio Venga, no Pero sube, va, va, va Venga, sube, va Dale al espacio Que lo escuche yo Pero dale fuerte Que tienes que darle fuerte Mira Yo no escucho el teclado Yo no sé si le está dando al espacio No, eh Yo no te veo saltar Es que sí estoy saltando Mira Yo no te veo saltar Mira, 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 mira Aquí sí, mira, mira, mira ¿Ves? ¿Ves? A ver, sube Venga, déjate tonterías O sea, ¿me estás troleando o qué? Oiva, perdón Ah, es que no, no, no En verdad no me dejaba Eh, pues no sé Oiva, que me caigo yo Mira, yo no tengo problema en subir Como estás viendo Bueno, es igual A ver, esta casa y esta Me has dicho que no te gustan, ¿no? Era la suya Pues nada, fuera Encima es que se rompen sus propias casas Para que no las puedas utilizar Vale, pues mira Te voy a dar materiales a ti ¿Vale? De estos de aquí Para que puedas empezar a construir Esta de vuelta Aquí nos secaremos Y aquí esta De hecho, creo que sería mejor Fíjate lo que te digo Incluso mover esta casa A ver, déjame hacer una cosa Mover esta casa de aquí Y moverla al otro lado Para tener más sitio La cortamos Y la pegamos por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me has roto mi casa Que no, que mírala La estoy pegando aquí Ahí está, venga, recomponla Recomponla Te doy materiales Mira, mira ¡Madre mía! Toma, te doy esto Te doy esto Te doy más de esto Te doy esto El suelo de qué tamaño lo quieres O sea, perdón Tamaño, bloque Ahí está el suelo Estos bloques quedan feos Y pues nada Venga, dale caña Yo voy a terminar esto Aquí lo que haremos Será la entrada Porque voy a hacer unos muros ¿Vale? Haré unos muritos Y por aquí haremos la entrada Vale, un poquito más Y también voy a recuperar Esta casa de aquí ¿Cuánto tiempo llevas jugando Al Minecraft? Porque realmente Joder, tienes un buen clan, ¿eh? Nautic estaba chulo Sí, sí, sí No, yo llevo jugando Unos cinco meses O seis por ahí ¿Cinco o seis meses? ¡Buah! Eso no es nada ¿Sabes cuánto llevo yo? Yo llevo doce años jugando ¿Doce años? ¡Wow! Sí, 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 sí Llevo doce años ¡Ah, qué chulo! Tenías un árbol por aquí, ¿no? ¿Puesto así? A ver, espérate Que me aclare yo Porque esto de aquí está raro Claro, es que aquí Habías puesto tú los muros estos Y tu casa tenía los muros Nah, esto hay que cambiarlo Encima te voy a hacer una reforma Fíjate, ¿eh? Te roban Y te hago una reforma Buena excusa Esto no lo haga todo el mundo, ¿eh? Gracias, gracias Vale, esto por aquí Esto por aquí Imagino que lo quieres así Un patio interior aquí Nada, va a quedar la casa God Vas a ser la envidia del barrio Con esos chavales ¿Qué quieres que hagamos? ¿Les baneamos o le damos un castigo? Yo quiero ir a su casa Y recuperar las cosas Que me han robado Pero habrá que darles un castigo también, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí, me lo guardo Habrá que darles un castigo Luego vamos a su casa Y te dejo que pilles algo de su casa Literalmente O sea, tomarte la justicia por tu parte Que se llama aquí en España, ¿vale? Vale, esto así Esto así Perfecto Por aquí una entrada Por aquí no vamos a poner nada ¿Cómo va esa casa? ¿La estás terminando o qué? Sí, sí, sí Quiero verla terminada La casa chula, ¿eh? Vale, venga, venga Vale, no veas esta casa Tú quédate viendo Pero no mires hasta aquí Ahora cuando la termine Te la enseño Perfecto, vale No volteo ¿Y cuánto tiempo lleva jugando Nautic? Literalmente cuando me compré el Java y todo Me metí Básicamente creo que fue que me lo compré Para jugar este server Que lo vi Ah, pero Pero este server se puede jugar Sin tener el Minecraft comprado Al igual sí, está mejor Está mejor comprar el Minecraft Porque tienen más cosas Sin duda Claro, claro Y pues me interesó Y aquí estamos Ahí está Vale Perfecto No te voltees todavía, ¿eh? Ok, ok Pero what the fuck Que esta casa no termina nunca Hacemos así Ahora hacemos cherry Hacemos así Perfecto Lol, qué guapo Qué guapo esto, chicos Mirad Hacemos así y así Y esto así Perfecto Ponemos unos detallitos más Que no está de más Eso es Esto por aquí Unos así Y lol Ha quedado muy god esta parte A ver, Ángela ¿Cómo vas? Bien, bien No te voltees todavía, ¿eh? Ya tengo tu casa lista, literal Vale, vale, vale No es... O sea, es la misma base Que la de antes O sea, literalmente es igual Pero mira, acompáñame No se ha avanzado nada en la casa Mira, acompáñame Mira Vale, sí, se ha avanzado algo Pero mira, está tu casa ahí recompuesta totalmente Pero la he hecho más chula Porque mira Entras por aquí Y bueno, pues tienes esto Ajá Ya está todo restaurado Como veis Eh, esta parte de la del final No la veas Y por aquí subes Y por aquí subes Y tienes una sala Arriba mucho más grande Obviamente Uy, sí, es cierto Claro, aquí vas a poder hacer un montón de cosas Como poner cofres Tus próximas armaduras ETC Aquí Bueno, no te ha quedado nada de los cofres Y por aquí Mira, ven Por aquí entras Y te echo como un mini patio exterior Donde pues puedes ir caminando por aquí Aquí Y comunicar con tu patio interior también Muy chulo Me encanta, me encanta Muy chulo, sí, sí, sí Sí, sí, perfecto Pues ahora ¿El qué? No, que también se puede saltar Mira ¿Qué haces? Ay, ay, me caigo Hay algo abajo, eh Hay algo abajo, algo en el fondo ¿No lo has visto? No A ver Eh, sí, intenta No, no, no A ver Me hago, me hago, me hago Me hago ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pero sube, dale al espacio Oye, tú tienes el espacio roto, eh No, no, no Tienes el espacio roto Mira, mira, mira Espíchalo, espíchalo Ahí está, ahí está ¿Qué pasaba? ¿Te había bugado? ¿No podías subir o qué? Sí Es que la armadura de diamante Cuando se moja pesa mucho Entiendo, entiendo, sí Vale, a ver Esta casa realmente Tampoco te queda nada por terminar O sea, sí Sí Bueno, en verdad sí, eh Te queda bastante Y tú no tienes No vives con nadie No, solo eran ellos dos ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Contra estas casas? No vas a reclutar a otras personas Así random No, no, no A ver a quién reclutas, eh Como rompan las casas Que yo te he repuesto Encima, esas que estás Estás haciendo vueltas por ahí Te estoy recomponiendo yo todo Yo ayudo, yo ayudo Mira, aquí está sucio Voy a limpiarlo ¿Cómo? Oye, ¿me está vacilando o qué? Ya, 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 está limpio No, no, no Venga, ¿qué va? Mira, aquí te falta, mira Pero, o sea, ¿me está vacilando o qué? ¿En serio? Es que te estoy ayudando aquí a hacer esto No, no, no Y me estás haciendo bromas Me acompaño Es que deseo recuperar mis armaduras ya Porque luego, ¿qué tal si? ¿Sí qué? Se las llevan Se las llevan Porque imagino que Imagínate que venga el tipo El, 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 la espina No recuerdo Ajá Sí Y, y se lleva las armaduras a otro lugar Y ya cuando regresamos Que no estén ahí ¿Sabes? Eh, vale, venga Vamos a intentar recuperarlas Vamos a intentar recuperarlas Venga, vamos a su casa Pero, bueno, en fin Yo quería recomponerte el clan Que es que a mí me entretiene más construir Entiendo No, pero igual a mí yo puedo construir Así que no te preocupes Pero es que mis armaduras me interesan mucho ¿Sabes? Porque esto yo puedo parmear Y juntar dinero para los materiales Pero las armaduras Lo que cuesta Ah, claro, sí, 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 sí No, no, ya sé lo que cuesta Hazme caso que sé lo que cuesta Vale A ver, Ángela Aquí te te peo Están las armaduras ahí Lo que voy a hacer es una cosa Es PSAD, Ángela Yo como tengo owner Pues te puedo dar permisos Ok Tienes permisos para robar las armaduras En casa de estos tipos Así que solo entra a robar las armaduras Bueno, a robar, no A recuperarlas Así que venga Date prisa, va Vamos Ok, ok Date prisa Esto es ilegal No lo sé, no lo sé ¿Qué pasa? Mira, perro Está mi perrita No te entretengas con el perro Vete por las armaduras Pero es que yo quiero una A ver, ¿es tu perro o no es tu perro? Sí, mira A ver Se llama Akira Akira, Medusa Ah, bueno, tiene el mismo rango Tu perro tiene rango Medusa también Ah, ostras, es tuyo Oye, pues vamos a devolverlo al clan No, te robaron el perro Pero tú no me mencionaste que tenías un perro Vamos a devolverlo al clan, venga Venga, venga Vente, Akira Vamos a devolverlo al clan What the fuck A ver, entiendo que quieran más a tu perro que las armaduras Claro, claro Los perros Pero no Sí, pero no me habían mencionado nada que tenías un perro Que te lo habían robado O sea, que también no solo te han robado las armaduras Sino el perro Sí Venga, Akira A ver, Ángela Ah, que había muro Vale, pues venga Vamos a hacer los muros Si era lo que quería hacer yo Pero tú me has dicho de ir a por las armaduras No, una casita Mejor una casita Una casita Para el perro Y aquí lo mantenemos ahí Uno, dos, tres, cuatro Te voy a hacer el clan un poquito más grande ¿Vale? Venga Aunque tengas espacio donde corres Vale, a ver Ahora voy a hacer yo varios patrones De lo que viene siendo ¿Cómo se dice? De murallas Y me vas a decir tú cuál es el que más te gusta Para replicarlas, ¿vale? Vale Hola 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 Ah, no te escucho Hola, hola Ah, hola ¿No me escuchas? ¿Qué pasa? No, what the fuck No escucho No escucho Lo mismo tengo que matar al perro o algo Para que se dé cuenta ¿Hola? Hola Hola, hola, hola Sí, ya te escucho Ah, vale Vale Te iba a decir Voy a hacer varios patrones Y me vas a decir el que más te gusta, ¿vale? Vale A ver, mira Uno de estos es este muro de aquí Así, así ¿Este así te gusta? A ver Sí, sí, sí Pero espérate que haga más Vale, tenemos ese, este O este Espera O este ¿Cuál te gusta más? No, si no te interesa más este Este se ve más bonito Bueno, falta poner unas slabs Aquí, tal Así ¿Este te gusta más? A ver Sí, este Venga, pues hacemos este Perfecto Pues desde aquí hasta A ver, no Desde aquí hasta aquí Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Perfecto Desde aquí hasta aquí Ahí está Ya lo tenemos casi A ver, me tienes que ayudar ¿Qué? Ah, vale, vale Es que iba a hacer algo Ya regreso Vale, vale, vale No te preocupes Que me quedo yo aquí haciéndote el clan Mientras tú te vas por ahí Vale, venga, venga Ya Un minuto Quince Ahí está Perfecto Vale, y desde aquí Hasta aquí Desde aquí hasta Hola Bien, bien, bien Aquí yo sigo No te preocupes Ostras, la he liado Aquí yo sigo Yo sigo aquí haciéndote el clan Yo confío en ti Que no vas a invitar a nadie más La verdad Vale, ahí está Perfecto Vale, ya tienes el murito Listo ¿Contenta? Bueno, falta por aquí Sí, falta por ahí Vale, ahí está Perfecto Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Fíjate, eh Lo voy a dejar hasta aquí Y aquí ya lo cerramos con Y lo cerramos así O no sé cómo Espérate, que esto queda horrible Pero horrible Ahí está Lo cerramos así Y esto de madera Pues quedaría así Vale, pues ya tienes listo el clan La verdad Muchas gracias En serio Gracias, gracias Ahora podemos ir por las armaduras Sí, ahora sí que tienes el clan terminado Que era lo que yo quería hacer Que la verdad que me apetecía Hoy construir Venga, venga La entrada puede ser por aquí Pero, a ver No seas tan insistente, hombre Que vamos a ir a por el clan Ahora sí que sí Vamos a por las armaduras Que no se las llevan Que no se las llevan Que no se las llevan Pero, a ver ¿Estás seguro? Hombre, estoy seguro Porque habíamos vuelta por el perro Venga, vamos para allá Vale, vale, vale Ahora sí que sí toca darle un castigo A los tipos esos Sube y pilla las armaduras Corre, 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 corre Píllalas Estoy corriendo, estoy corriendo Ahí está Perfecto ¿Por dónde era? Ah, por aquí no No, no Ostras No, no ¿Por dónde estabas antes? En la sala de cofres Baja, baja, baja Sala de cofres Gira a la derecha Ah, entra por ahí Eso es Ahí están las armaduras Ahí píllalas Venga, píllalas Que ya no tengo espacio Joder, a ver Dropeame cosas Por aquí Dropeame cosas Que no te hagan falta Ah, ahí te va Vamos, corre, corre, corre Que se puede conectar En cualquier momento Corre, Ángela Mira, te voy a dar una cosa Literalmente Estoy apurando Vale, te voy a dar otra cosa Mira, te voy a dar TNT Y te vas por debajo de la base Y la explotas Uy, venga, venga Para darle su merecido Ahí está Te tiro la TNT Agárrala Vale, ya tienes armadura de vuelta Y haz con la TNT lo que quieras Vale, eso es Ponle TNT a tope Ahí está Se van a enterar Ya verán Ahí, ahí, por rifedores Por rifedores Ahí está ¡Ostras! Venga, quítate ¿What? Espérate Ángela, quítate la TNT Está conectado uno abajo Ángela, Ángela Barra banis Yo estoy banis Ángela, está subiendo Está subiendo Escóndete, Ángela Ángela, está subiendo el tipo Bueno, está arriba, eh Se ha ido arriba No, te tienes que salir con las armaduras Yo ahí no te puedo ayudar Ostras, creo que está buscando a gente, eh Vale, creo que está entrando a la sala de las armaduras No, no entrando a la sala de las armaduras, eh Está entrando a la sala, Ángela Estás ahí Sal, 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 sal Si creo que estábado contra la TNT Oh, estábado contra la TNT Baja, baja las escaleras No, no, no Por arriba no Por arriba no Baja, baja Pero pon TNT Pon TNT, pon TNT Corre, corre Eso es, eso es Eso es, pon TNT ¿Cómo la hicieron? No sé cómo encenderlas No, 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 no Está bajando Corre, corre, corre Que está bajando Sal, 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 Ángela Sal, 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 sal Y chicos Si queréis ver la segunda parte Donde se da cuenta al Fespina Que literalmente Ángela Le está petando la casa Y ver qué pasa Si Ángela Conseguirá salir de la casa Y con sus armaduras recuperadas Todo el mundo A la segunda parte Así que sí Para ello tendréis que abrir el enlace De la descripción El primero que sale Nos vemos Y esperemos que Ángela Recupere sus cosas Y esta gente Tenga su merecido Nos vemos Hasta el próximo vídeo Por cierto También en la descripción Revelaré cuál es la próxima Modalidad secreta De Nautic Que abriremos dentro de dos semanas Así que todo el mundo Abajo